Desde cada barrio de nuestra ciudad llegan estos lotos de atar. Un golpe de Estado venimos a dar con la ley escrita en carnaval que no hay más crítica ni más verdad que nuestra crónica de realidad que a la política no aguanto más hay que saltar. Y así con nuestra única forma de hablar, la forma félica del carnaval que es casi bíblica, hoy nuestra voz se va a escuchar. Tengo media hora por cada sesión para hacer del pueblo su voz. Tengo a hablar del paro, de la educación, de cada colegio que cerró, querido público. Entenderán que el tiempo es íntimo, que el carnaval le da sus críticos para luchar por mi ciudad. Luchar el cadicínico se va a acabar que no es legítimo. Vení a engañar con letra hipócrita a la cabeta en carnaval. Desde mi palacio todo el mundo a escuchar, por regreso de un dictador, las que yo llevo en el pecho gozar, toda cerca de mi corazón con nuestra única forma de hablar. La forma félica del carnaval que es casi bíblica, hoy nuestra voz se va a escuchar. Que llevo tres años parado, mi negro con mis sueños, que son los que levanten como mis hijos. Que estamos hartos de tantos políticos corruptos y tantos ladrones sueltos. Que hace falta más trabajo en carnavales en caña y son los que ya llevo gente. El cadicínico se va a acabar que no es legítimo. Vení a engañar con letra hipócrita a la cabeta en carnaval. Ángel. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué dice, no? ¡Qué barbaridad, Dios mío! ¿Cómo están acelerando además los grupos que cuentan que están en las quinielas en esta fase de cuarta? He escuchado en preselección por los youtubers, he escuchado algo de ellos, pero no, esto toma miedo. ¿Y para cómo estáis? Se agarra una a la silla, ¿verdad? Mi Pepe Chulian está ahí, que es una máquina cantando. Estuvo en el palco, Antifaz de oro. Qué bueno, Pepe es un tío formidable, me encanta como lo sabe. Y el tipo que cada vez nos fijamos en más detalles, ellos tienen las medallas, por ejemplo, de insignia. Son los primeros premios que han cosechado a lo largo de su historia. Ah, perfecto. Las piernas con esas balaustradas de este gran teatro. Las bandas son libretos antiguos. Últimamente estamos mudados a sacar tipo con cosas no, de detalles del falla y demás. Oye, por cierto, Carrasco os ha dicho algo. Diego Carrasco. Ertato, Ertato. Está flipado. Sí, por eso, porque me imagino que estaría expectante. Ya sabíamos que estaba en contacto con vosotros. Había mencionado por un Twitter, nos había mandado ánimo. Sí, había hablado con los Martín y está encantado la vida. Uy, esto no me esperaba esto que fuera. Así, está muy contento, la verdad. Sí, no, le habéis dado forma de alguna manera a esa idea suya, de esa filosofía de Egipitano. Sí, hombre, no sé quién dijo, es un poema de Lorca, creo que lo dijo Quique. Sí, lo dijimos, lo dijimos. Yo nada más vi la carreta y fue la barraca, el teatro itinerante, Lorca. La luna, la navaja, cómo somos nosotros. Los andaluces, en estado puro, ¿no? Hombre, claro. Tenemos esa filosofía de vivir, deja vivir y vivir lo mejor posible. Carpe diem. Totalmente. Mientras podamos. Bueno, pues vamos a escuchar el tango de estos dictadores de Jalipatrana. Esto es para nosotros, señores. El tango de esa luna. Olé, por qué hay. Un, dos. Y dijo el padre Bernardo, que aquí no pasen las aguas. Y en Cádiz hubo un milagro en la calle de La Palma. Desde entonces a la Virgen, todo el mar vio la venera. Y es que el cura tuvo el arte, sacando aquel estandarte, parando allí la marea. Y es que el pueblo de Cádiz lleva así muchos años, aguantando huracanes y desengaños. Y siempre ser humilde, que soporta las penas. Y siempre ser humilde, que soporta las penas. Y siempre ser humilde. 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 Qué bonito símil nos ha traído ese episodio del maremoto de Cádiz. Y el milagro de La Virgen de La Palma. Y la ha asemejado ahora a la marea. Con lo que he estado escuchando y eso, creo que es la modalidad donde puede estar más reñida. Donde no está todo claro, ¿no? No, no sé si claro, ¿no? Porque no lo tengo. Y además esto empieza el concurso ahora, Ángel. Porque realmente y más con esto de que no se arrastren puntos de preliminares. Y de lo que he escuchado, hay cosas que me gustan mucho de uno. Me gusta el tango de La Vizuela, porque es añego. Me gusta el tango de Manolo Quimera, que eso son para los años. El de Julio no lo he escuchado. Me gusta mucho el de Paco Mora, la Buti, que llevo un corazón este año. El Oro Feón. Sentado en una mesa, con una gran mariscada, se escapa que esa promesa, que lucía en su pancarta. Así están los sindicatos, luchando por los obreros. Así es como sacan peso, y defienden los derechos, comiéndose los dineros. Han cambiado la calle, por asunto más fino, y ahora solo discuden con un angostino. Han cerrado la boca, va de dulce y condena, y ahora solo labren, barco, alzo y cena. Mientras tanto, ellos comen sopa de carabinero. Hay familia que no tiene ni siquiera guampuchero. Que canallas y rafleros, que no quieren contemplar. Como muriendo hasta las familias, que comen de la basura lo que puedan encontrar. Mientras ellos disfrutan mariscada, siempre goza del obrero. Miren como casiquen, sepa y se pananero. Esta es la puta vergüenza, del sindicato de mierda, que ya no se irá en fanán. El sindicato y la trama de los ERE, la presunta vinculación por el uso fraudulente del dinero. ¿Qué nos va a decir a nosotros? Sobre todo Ángel, exacto. Fíjate Ángel, que llevabas esa pancata. Un colectivo muy sensibilizado, cuando realmente los sindicatos tienen que ser un estrejo moral. Y con muy mala prensa, porque nadie se ha empeñado en el colectivo nuestro en decir las verdades. Y nos ha dejado de hoy día la opinión pública. Y entonces estamos ahí sufriendo una persecución sin venir a cuento. Qué lástima que tuvieras que desempolvar la pancarta del año pasado. Que siga la situación igual. Yo creía que iba a ser la última vez. Pero ahí seguimos 600 padres de familia y muchos en... En una situación dramática ya. Bueno, como la... En el colectivo Delfi, al que estamos comentando. Como la que ha descrito ahora mismo Fali Pastrana en este tango. Exacto, claro. Y bueno, nuestra salvavida siempre ha sido los sindicatos. Y que por ejemplo, él no es nuestro, pues ahí hay tres o cuatro personas a la cabeza de diferentes sindicatos que están dando la cara y no nos han abandonado. Eso te iba a decir. Los de ahora, los de antes, sí nos abandonaron. Desde un punto de vista humanista, siempre está la persona por delante de la sigla. Habrá gente que escudándose en esa sigla han cometido esos delitos. Pero realmente tampoco se puede... Hay al frente del colectivo Delfi, Antonio Montoro, Paramios y tanta gente que... Hay luchando. Y que históricamente han luchado muchísimo por los derechos de los trabajadores en este país. Le dejaron una patata caliente, pero ellos... Con lo que me tira a mí la capa del traje, fui a un chingo a que me diera un masaje. Con el borro tengo el cuello, yo una pena. Me ves la espalda y tengo más adultos que dos paquetes de magdalena. En una camilla, el chino me daba pala. Tú de dictador, ¿eh? Tú tienes chunga la espalda. Me quito el dolor solo con un golpe en el lumbago. Tú no te relajas, fina, feliz chiqui, ¿qué le te hago? Luego un tratamiento con una crema reafirmante. Yo estaba a todo gusto, era impresionante. Y a mí lo mismo me daba, si por detrás o si por delante. Que no le falta a tu tierra, ni pierda ni el alimento. Y si esto termina en guerra, una cartilla, racionamiento, garros, lentejas, aceite, pan, mantequilla, azúcar, leche, patata, pollo, garbanzo, queso, manchego, la sueltita, caña de lomo, amonibra, suelo de cordero. Y como sartén levante, me lo llevo a dos pa'lante. Y a todos los gobernantes, los llevo pa'l mataero. Y a todos los gobernantes, los llevo pa'l mataero. Este año ha parido la carboneta, este año ha parido la carboneta. Este año ha parido la carboneta, y te juro de verdad con ella muero. Ya verás cómo no queda ahí la cosa, que Telecinco va sorprendendo con la barriga de otra famosa. Dice Cayetana que quiere tener un niño. Vente pa' la cama, Alfonso, dame cariño. Él la contemplaba sin inmutar, celebre su silla. Ay, me siento fuerte, quiero que me pierdes tu semilla. Pero cuando Alfonso se vio de cerca la papeleta, le dijo cariño, por tu santa nieta. A ver si podas el cerdo, que no se le echa ni la maceta. Que no le falta a esta tierra, ni fiesta, ni el alimento. Y si esto termina en guerra, una cartilla, racionamiento. Garro de esteja, aceite de pan, mantequilla, azúcar, leche de patata, pollos, garbanzos, queso manchego. La subletita, caña de lomo, amón y brazo, el o de cordero. Y todo sartén levante, que los llevo a dos pa'lante. Y a todos los gobernantes, los llevo pa'lmataero. Y a todos los gobernantes, los llevo a pa'lmataero. ¡Gracias! 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 Bueno, 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 cuple. Un paro muy completo. Ya hoy en día, bueno, es que hay que tenerlo todo. Es que esto dice que cuando empiezas hoy, ¿no? Hombre... Con odio, muy bien, mi arma. Ya, clasificatoria, ya lo dejamos atrás. En todo lo que hemos hecho antes, no vale para nada, ¿no? Bueno, bueno, sí vale. Para estar el sábado aquí, en vuestro caso. Hombre, claro, y no. Bueno, hombre, claro, sí, pero que... Tú sabes perfectamente que pegar, pegar, se pega el primer día, Ángel. Sí, bueno, conectar el sistema, no sé. Pero... Hombre, de cara al aficionado, sí. De cara al aficionado te tiene más en cuenta y te presta más atención. Y la verdad es que el primer día es muy importante. No se canta al 100%, nadie. Muy difícil. Yo creo que no se llega ni al 60%, al 70% de lo... Digamos, de la calidad que puede ofrecer. Pero sí que es el termómetro el que te puede poner más arriba, más abajo. Ángel, ¿estás siguiendo las otras comparsas? Como te digo, Quique, porque como son cabezas de serie, he estudiado en el ensayo, y aparte yo en Barbate no veo onda Cádiz. Pero sí que no yo. Gloria a Dios en las alturas, yo tengo una dictadura, donde un pueblo que está apura, no se agacha ni a rodilla. Y con sangre firmaré, con letra clara en papel, que el poder va a recaer, solo en la gente sencilla. En mi pecho llevo escrita mil ideas, muy clarita, la contra de mi tacita, que son mi única bandera. Esa bien que ha de aguantar a los que roban el pan, yo he venido a pelear por lo que corre en mi pena. Y a callar, que aquí es el pueblo el que se hace oír, ya se acabó eso de votar al que no para de mentir. Vamos subiendo la cuesta, siguiendo las leyes que nos da esta fiesta. Fiesta que aquí no nos falta, por purería y tan brillo, que esta tierra siempre canta, sin un duro en el bolsillo. Y alto de abetas tan alto, me transforma en militar. Y de colapia en España, para ganar la batalla, que tenemos en la ciudad. Y es normal que yo me vuelva loco, de los años que llevo parado. Y te juro, si no me coloco, más de uno me llevo arrestado. Me apuntaré a algún partido, y si me da que el carnet, seguro sale un trabajo. Y yo mando para acá, a libre, a la cola, a Beliné. Me estás viendo así, vestido de, que, pero que parado yo me quemo con la tele, me penero, me hace falta un dictador. Y desde el balcón del fallo voy a darte mi discurso, no me queda otro recurso que ser un libertador. Vengo a liberar al pobre David, que no tiene ya ni para comer. El que tenga más, que suerte, parné, para empresas crear y empleo tener. Y me he vestido de ladrillos colorados, mi palacio, este templo de la corra y el compás. Y en la rodilla llevo yo la barandilla, de los palcos gallineros, alma de este carnaval. Esto de aquí, yo lo luché, cantando aquí, con todo el poder, que de frágil, llevo el telón, que al levantar, nos da temor. Y llevo aquí, un ventanal, pa' poder ver, mi gran ciudad, para luchar, mis armas son, rotando que, tirar cañón, maradilla, soy maradilla, por convertirme en dictador, que es lo mejor. Si fuera de verdad dictador, podría de nuevo, la cuba de astillero, recobrando tu valor raro. Y cargas de trabajo, yo me guía aquí en tu suelo, que es lo que merece mi trocito de nación. Si fuera alguna vez dictador, recuperaba, la vida que los muelles necesitan pa' vivir, vivir. Que la juventud, su tierra, nunca abandonara, futuro aquí encontrará, y con su gente ser feliz. Mira, 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 como Cádiz está sufriendo, mira, como está llorando, como Cádiz está muriendo. Mira, 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 como Cádiz está sufriendo, mira, como está llorando, como Cádiz está muriendo. Soy el general del barrio, un reino independiente, no reconozco al gobierno, ni oculta que gobierne. Soy de la Taza de Plata, una de las libertades, monarquía de pirata, tanto tiene, tanto vale. Un reino que está muy cerca, del himno, sol y la luna, de cortadura y suduna, al mismo para las puertas, se reconoce el morado, por bandera, con leones y un melena, de Andalucía copiaos. Y solo son ciudadanos los nacidos en tu suelo, también serán gaditanos los chico y gallegos. Se admite como moneda, el limpiao es tan seco, nuestro idioma no es cateto, que ha nacido en la cabeta. Se reconoce el trabajo como derecho, el chamuyo y el estrapello, tenemos aquí permitido, que los juristas que vengan no se arrepientan, que cuando paguen la cuenta, el cobaso ya ruido. Ruido, si yo fuera el jefe de Estado, en España cumplirá condena, el delito con sangre manchiado, violadores y etarras macabros, que salieron sin cumplir la pena. Y si yo fuera dictador, nadie tocaba, la pensión que cobra un pobre movilado, y al parado de verdad yo la ayudaba, pa' que nunca se sintieron desgraciados. Y le quitaba tanta dieta y tanto coche, tanto lujo a senadores y diputados, porque están viendo que aquí se pasa hambre, y ellos comien y trapaña la han de lado, porque están viendo que aquí se pasa hambre. Y ellos están con los brazos cruzados, y ellos están con los brazos cruzados. Entiéndame y perdóneme, que venga aquí solo a criticar, no puedo más, déjeme que remiente, o del balcón yo me voy a tirar. No tráñeme su infelicidad, olvídese de este dictador, es un disfraz de trastorno en la mente, yo quiero hacerle caer, soy un trabajador. Los dictadores, cuando no se detentan en nuestra ciudad, y claro, profesor, me he pedido con los errores, desde hoy en España yo quiso cancelar mi cuartel general. No me quiero llamar, golpe de Estado, que el pañaje ha quitado y se viene a luchar. El Estado de sitio aquí ya ha comenzado, y a la calle te llevo mi propio discurso para protestar. Señalándote a ti, porque ha gritaron, te he doblado a escuchar lo que vengo a dictar, para hacer la cabeza de lo que te has robado, y utiliza el barcón del Teatro de Cádiz, la libertad, y utiliza el barcón del Teatro de Cádiz, y utiliza el carnaval. ¡Bien! 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 ¡Bien!